Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer volver a salvaros aquí en el canal de Oscar Revolution y venimos con grandes noticias porque Ati se ha confirmado el primer Signature de Yamoran. Pues sí, se ha confirmado el primer Signature de Yamoran, así que en este vídeo vamos a hablaros un poco de la trayectoria del jugador, de cómo es su estilo de juego, cómo nos imaginamos su zapatilla y luego vamos a reaccionar en directo a las primeras imágenes de este Signature, que no lo podemos enseñar. ¿Pero tú estás lista para esto? La verdad es que no, pero van a ver nuestra cara, o sea, si es una zapatilla fea van a ver la cara y si es una zapatilla super top también lo van a ver. Yo confío en que esto va a molar y mucho. Así que vamos a empezar hablando pues un poco de la trayectoria, ¿no? Como jugador yo creo que es una de las grandes estrellas que ahora mismo más gente sigue en la NBA. Sí, sí, totalmente. Podríamos decir que si nos fijamos en ya, en la antipropedia buscas highlight y aparece su cara al lado. O sea, al final yo creo que es puro espectáculo. De hecho, si sus zapatillas me permiten hacer una quinta parte de lo que sabe hacer él, o sea, sería increíble. Imagínate ponerte sus zapatillas y hacer mates 360. O sea, el otro día en los partidos de pretemporada se le veía solo en contraataque haciendo mates 360. O sea, es que va sobradísimo. Es que tranquilamente, si cuando tienes un don y el físico te lo permite, hay que aprovecharlo. Yo siempre estoy asustada con Jamorant, he de decir, porque bueno, siempre cuando ves a un jugador tan atlético, haciendo saltos tan grandes, esas bestialidades que se le ocurren a veces, temes un poco por si se puede lesionar. Sí, la verdad que mola verle en el aire, pero como cuando toque el suelo vaya la cosa mal, la verdad que se puede complicar mucho. Pero ojalá tocamos madera de que no pase nunca. No, y de hecho esperamos que esas zapatillas que salgan, este Signature que salga, pues acompañe un poco o veamos esos refuerzos o amortiguación. No sé, tengo ganas de ver. Sí, yo también la verdad, porque creo que puede ser una zapatilla, me la imagino de mil formas, mil maneras de que hayan podido experimentar con él, porque claro, al final es una combinación de potencia, necesidad de agilidad, de impulso, de refuerzo en la caída, que es que puede ser una bomba. De hecho, es una de las zapatillas, yo creo, uno de los Signatures que más ha pedido todo el mundo, todo el mundo en comentarios por qué Yamoran no tiene un Signature, pero también hay que tener en cuenta que en Nike hay muchos Signatures, o sea, es que está LeBron, Kevin Durant, Paul George, al final tenemos una cantidad de Signatures muy grande, pero es verdad que ya están empezando un poco a rotar estas estrellas, ¿no? Sí, es que al final, joe, si te fijas en Nike, es que es complicado hacerse un hueco, no estamos hablando de, nada, viene un cualquiera, tal, ese chavalito, tú juegas en el parque, pues toma ahí un Signature, no, joe, al final hay que hacerse un hueco y desde luego ya ha dejado su nombre y, como no, pues ahí está. Sí, se le premia. De hecho, las zapatillas que ha estado utilizando en estas últimas temporadas, él siempre ha sido imagen de algunos modelos que salían en Nike, pero siempre al final le hemos visto utilizar zapatillas retro, por así decirlo, modelos anteriores como KD4, muchas Kobis, muchas Kairis también, pero normalmente modelos retro con una caña baja, que esto quiero ver si su Signature va a ser así, y con una amortiguación con aire, al final con el zoom en la parte delantera, porque KD y Kobis sí que la llevaban en la parte delantera, vamos a ver qué llevan en su Signature. Veremos, veremos. Pero yo creo que ese sería un poco el estilo que a él le gusta y con el que él se siente más cómodo. Sí, yo creo que al final eso. Y luego, a nivel de diseño estético, es que siendo ya podemos esperarnos cualquier cosa. Yo, todo lo que sea, algo normal va a ser una decepción. Exacto. Por eso tengo miedo a reaccionar en directo, porque como sea un primer color de estos súper sencillos, súper planos, me voy a enfadar. Me voy a enfadar, porque es que ya Morán siempre saca colores que sirven una zapatilla de cada color, por modelos Watt Day, con combinaciones de todos los colores. Entonces, tengo ganas de que sea algo llamativo, y también al final, como tú dices, hacerse un hueco Nike es complicado, entonces vamos a ver cómo lo hace, cómo saca este primer Signature. Así que no sé, ¿tú estás preparado para reaccionar en directo a esta primera silueta? Yo creo que no lo estamos, pero vamos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo. Vamos a ello, vamos a ello. Vale, a ti la. Ha llegado el momento. No pensábamos que llegaría, pero... Estoy asustada, entre nerviosa, asustada, impaciente, vamos a ver. Papá, mamá, si no sobrellego a esta reacción, os quiero, ¿vale? Dale, dale. Vamos, vamos. ¿Perdona? ¿Qué es esto, tío? A ver, a ver, a ver, a ver, espera, espera, espera. Vamos a leer un poco qué lleva, porque estoy, eh... Vale, esta es la firma. Ajá. Esta es con el 1 y la M. Dios, espera, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Vamos a ver, ah, ah, vale, 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 vale. Podemos respirar un poco más. Vamos a ver, la silueta, no te voy a engañar, es bastante sencilla, así a primera vista. Sí, yo me esperaba un poco algo más extravagante. De hecho, la información que viene aquí, hemos acertado, la parte delantera zoom, es que yo creo que esto es lo que más le gusta a Yamoran, y la parte trasera lleva espuma, ¿vale? O sea, es Kuzlon, que es una zapatilla, pues, muy parecida a lo que ha estado utilizando la tecnología, así que yo creo que esto le irá bien. Vamos a ver más fotos, a ver si tenemos más información. Vale. Vale, 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 este color me gusta más. Tiene inspiración en su familia, vale, esto mola, cuando se inspira en cosas suyas, ya... Sí, cuando he visto aquí detrás, se lo compramos, venga, vale. Pero, la veo un poco sencilla, tío. Sí, tío. Me gustaría, como hemos dicho, al final es Yamoran. O sea, a mí me gustaría ver qué colores van a lanzar de esta zapatilla, porque lo que sí que veo 100% es que es una zapatilla, va a ser una zapatilla muy funcional. O sea, es la típica zapatilla... Para cumple. Exacto. Caña baja, con una buena amortiguación, yo creo que es una zapatilla que al final se adapta muy bien a... Claro, claro, a lo que podríamos esperar. A lo que pide la gente. Sí, sí, totalmente. Hay una cosa que me gusta mucho de esta amortiguación y del zoom delantero, que siempre digo en los vídeos, es que cuando vas a saltar a coger rebotes, al caer, caes con esa amortiguación de aire y para mí es algo muy confortable. Sí, al final yo creo que ayuda mucho sobre todo eso, cuando lo que tienes es mucha potencia en el despegue, tener un buen aterrizaje es básico y yo creo que esta zapatilla en el caso de ya lo cumple a la perfección. Además podemos ver que en el empeine lleva como una especie... ¿No es un strap como tal? Sí, no es un strap al uso. Sí, pero sí que ajusta más en esa zona del empeine, o sea que yo creo que... Sí, tiene una pinta de ser bastante más comprimida en la zona del empeine. Sí, eso hará que sea una zapatilla que el pie quede bastante sujeto en el interior y yo creo que eso le dará seguridad. Claro, sobre todo eso también a la hora de lo que hablábamos antes, ¿no? A la hora de despegar, el sentir que la zapatilla está mucho más pegada al pie va a ayudarle a estar bastante más cómodo. Así como conclusiones, yo creo que es una zapatilla que en cuanto a materiales y tecnología me lo esperaba completamente. Pensaba, o sea lo hemos dicho antes de ver la zapatilla, pensábamos que iba a ser así porque es lo que ha estado utilizando hasta ahora y seguramente lo haya pedido, pero a simple vista y estéticamente es como que me falta esa expresión de Yamoran de ser súper llamativo. O sea, si me dicen que es una zapatilla de un 3 que está en la esquina y salta un poco me lo creo. O sea, Yamoran necesitó chicha, necesitó magia. También es verdad que solo hemos visto dos colorways, seguramente cuando saquen más modelos y la veamos físicamente siempre cambia mucho y luego siempre nos sorprendemos, pero seguramente que sea una zapatilla que cumpla, porque ya decimos que es la tecnología brutal y no sé, quiero, joder macho, ahora me he quedado con ganas de ver más colores y ver cómo nos sorprende en pista. Sí, la verdad que yo me espero después de ver esto que sea esto en la venda, tranquilos, esta es la info que llegue y llegue Yamoran y sea una zapatilla brutal. O sea, tampoco teníamos muchas imágenes, teníamos dos imágenes, no se veía mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal. Esperemos, esperemos, crucemos dedos ya, confiamos en ti, ¿vale? Yo creo que lo mejor que podemos hacer también es pedir a la gente que nos deje en comentarios cómo se imagina la zapatilla o qué quieren ver en esta zapatilla, qué detalles les molaría, qué colores y así cotillamos un poco. A ver qué temática se les ocurre en que la especie de Yamoran. Y como siempre, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!